Hola amigos de OtakuPress, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez tenemos que hablar del capítulo 49 de Car Captor Sakura Clear Card. El manga está cada vez mejor y esta creo que es la primera vez que me he sentido realmente confundida y sí que me he demorado en organizar mis ideas para compartirlas con ustedes. Tenemos varios momentos entre Sakura y Shaoran pero al mismo tiempo mucha mucha acción que no habíamos visto antes así que esto promete muchísimo. Realmente creo que este capítulo ha comenzado a dejar en claro que nos estamos acercando al clímax y por fin el tiempo avanza aunque no sé si estemos preparados para eso. Por eso si les gusta Sakura no se vayan a ir sin suscribirse al canal de OtakuPress, activar la campanita y convertirse en miembros del canal para tener acceso a contenido exclusivo. Sin más, empecemos. Vamos a dar inicio al vídeo con el resumen y empiezo un poco recordando lo que ocurrió en el capítulo 48 del manga. Recordemos que en las últimas páginas Shaoran se estaba tocando el pecho visiblemente afectado por algo y las cartas estaban siendo liberadas. Al inicio pensé que era de su bolsillo, pero ¿podría ser que estaban saliendo realmente de su cuerpo? Quizás se trata de algún hechizo específico que ha utilizado para que al igual que su espada le permita tener acceso rápidamente a este poder. ¿Quién está detrás de todo esto? Este capítulo 49 nos da nuevas pistas. En esta edición la historia continúa inmediatamente. Vemos a Shaoran que es reducido, ha caído al suelo y todas las cartas están siendo liberadas y se dirigen a algún lugar. Sakura y Shaoran las persiguen, aunque Sakura sí está un poco más preocupada por Shaoran que por las cartas. Y por la dirección vemos que salieron del colegio y que se iban a algún lado. Por lo que podríamos decir que el origen del ataque no está al interior de la escuela. Y esto lo decíamos principalmente porque Akiho era una de esas opciones. Sakura usa Sish para intentar atrapar las cartas y estas van directo con Shaoran y él activa Fly y luego Windy que por cierto se ve muy preocupada. Shaoran ha demostrado todo su potencial a pesar de que el tiempo está detenido y que tiene las cartas en una mano. Y con la otra está controlando dos cartas a la vez que son viento y vuelo mientras intenta atrapar el resto de cartas Sakura. Lo curioso aquí es que vemos una infinidad de cartas, no son 19 como tradicionalmente son en el manga, sino que parecen que fueran las más de 50 que son en el anime. Pero bueno, eso pueden ser detalles de diseño y de dibujo porque eso también ya lo vimos más o menos cuando las cartas se volvieron transparentes. Luego Shaoran dice que con viento pudo recuperar casi todas las cartas menos espejo. Pero fíjense en esta escena donde vemos que las cartas Sakura también parecen estar transparentes, aún así las puede usar sin problemas y siguen en posesión de Shaoran porque vemos la lunita en Mirror y en Windy. Luego de que Shaoran recuperó las cartas Sakura, todo regresó a la normalidad y al tiempo siguió su curso. Sakura también incluso pensó que ella lo había hecho, pero Shaoran descartó esta idea. Las clases continuaron y después en la sesión de dibujo Akiho le contó a Sakura sobre la noche de charla que tuvo con Kaito y se nota mucho mucho la influencia del tiempo en el fondo del lado de Kaito, mientras que en Akiho tenemos flores en sus diálogos. Akiho quiere que Kaito disfrute cada momento de su vida y luego Sakura también nos regala hermosas memorias de sus seres queridos. Aquí vemos a Sakura y Shaoran tomados de la mano y esto por cierto ocurrió cuando ella activa la carta Mirror y esperemos que pronto veamos algo más como esto porque recordemos que aún no sabemos si ya se pueden tocar o no. Y por supuesto no nos olvidamos de Tía Espejo-chan que ojalá la puedan buscar y encontrar muy pronto. También vemos a la familia de Sakura así como los guardianes, la mamá de Tomoyo que es realmente la tía de Sakura y su bisabuelo están en este recuerdo también. Así como Rika que no la vemos mucho pero está entre sus seres queridos. Aquí más bien no está Akiho pero luego Sakura dice que quiere la felicidad para ella. De pronto Akiho comienza a llorar y por fin tenemos una respuesta a la pregunta que nos hacíamos sobre si Akiho guardaba los recuerdos de cómo su clan de magos y la sociedad la despreciaban por no tener magia y quizás no sepa todos los detalles pero Akiho creció estando sola rodeada de sus libros y nada más. Yo realmente creo que esos magos de su clan y de la asociación son los malvados de esta historia. Esta vez no hay duda de que ellos son los enemigos reales de Clear Card. Sakura abraza tiernamente a Akiho y todavía no tenemos una respuesta de si ella sabe sobre el tema de la magia y en lo que la convirtieron es decir en un objeto mágico o si lo está ocultando en todo caso. Sin embargo en este estado de inestabilidad emocional la llevó a despertar ese poder oculto que antes hemos visto. Vemos como las páginas de los libros como la última vez parecen encerrar a Sakura y de hecho esta parte donde vemos las páginas cerrarse me hacen acordar mucho a las flores. Hemos visto mucho escenas similares y obviamente relacionadas a Alicia porque son como capullos que se abren o se cierran. Incluso en el opening 2 tenemos esta referencia así que como varios fans han mencionado ya en redes habría que echarle nuevamente un ojo para ver si por allí nos esconde algo más. También vemos la manecilla del reloj que es igual al diseño del reloj de bolsillo de la mamá de Sakura que ya saben recibió un hechizo de la mamá de Akiho en el pasado. En el fondo está la onomatopeya de que el tiempo ha sido detenido y aquí claramente tenemos el capullo de la flor que pretendía encerrar a Sakura. Frente a Sakura aparece el reloj de su mamá y por cierto como curiosidad cuando lo vimos por primera vez parecía apuntar a las 12 y 15 y ahora parece que ya son más de las 2. Es en ese momento cuando aparece Momo y Sakura queda súper sorprendida. Momo está mostrando que no es un peluchito frente a los ojos de Sakurita. Momo también revela que no fue Kaito quien detuvo el tiempo sino que la magia temporal proviene del reloj y parece reconocerlo y entender rápidamente todo con solo verlo. Momo también dice que ha sido el reloj el que permite que ella y Sakura se muevan únicamente. Eso quiere decir que probablemente no tengamos a Shaoran en el siguiente capítulo pero no sabemos qué pasaría en el caso de Kaito. El capítulo cierra con Momo preguntándose ¿y ahora qué? y con una expresión que da un poquito de miedo. Recuerden que ella es la protectora del libro y por lo tanto de Akiho y por supuesto está de su lado. Además es importante mencionar que Momo tuvo contacto con la mamá de Akiho y ella fue quien hechizó el reloj de Nadejko. Con esta página final ahora pasamos a algunas claves destacadas del capítulo. Lo primero es que este reloj de bolsillo no es la primera vez que lo vemos. Desde el capítulo anterior ya podíamos notar esta manecilla y eso quiere decir que el reloj tiene el poder de detener el tiempo y la pregunta que me hago es ¿cómo se activa? Uno podría suponer que es por el corazón de las chicas. Akiho está muy triste y perdió la conciencia pero antes no la hemos visto así así que tendría que ser por Sakura y su preocupación por todo lo que ocurría. Pero también podría ser que la mamá de Akiho haya decidido activarlo en momentos específicos. La pregunta sería ¿cuál es el objetivo? Y si lo que busca es liberar a su hija de convertirse en un objeto mágico y obviamente descartar por completo que pierda su alma. Y aquí entra la confusión que les decía porque la frase final nos hace pensar que Momo es parte de un plan que fue tramado por la mamá de Akiho y la pregunta es si Nadejko estuvo de acuerdo con este plan. El reloj de Nadejko detuvo el tiempo y lo más probable es que haya sido para proteger a Sakura de que Akiho o mejor dicho su clan maligno haga de las suyas e intente nuevamente robar el poder de Sakura. Por otro lado también hay una posibilidad muy trágica que en realidad la mamá de Akiho tenga un objetivo egoísta de salvar a su hija a cambio de ofrecer a Sakura como tributo. ¿Qué piensan ustedes? Podría ser que si tuviera una mala intención desde el principio sé que el clan de verdad es súper maligno pero no necesariamente es mala por ser parte de esta familia. Lo que sí no dudo es que su muerte debe estar relacionada con el destino de su hija. Entonces me pregunto ¿qué intenciones tenía la mamá de Akiho? Y recordemos que ella fue también quien le dio su sortija a Momo y es la que ella luce en su orejita. ¿Cuál es el verdadero papel de Momo en esta historia? Es otra de las preocupaciones sobre todo por la actitud tan confiada que ha mostrado la conejita. Para el siguiente capítulo me pregunto si veremos a Nadeshiko y si es que ella va a proteger a Sakura y si podría aparecer también el fantasma de la mamá de Akiho. La verdad es que muchas muchas preguntas surgen. Momo también podría enseñar su verdadera forma que podría ser ese dragón que hemos visto antes así que empiezan las apuestas. Todavía no sabemos tampoco cómo llegó el reloj de bolsillo con Sakura o si es que ella lo tenía guardado de mera casualidad. Otra cosa antes de cerrar este punto es que no me imagino cómo se va a arreglar toda la situación con el anime porque recuerden que en el anime no es un reloj de bolsillo sino una llave. Yo no estoy tan segura si con el anime nos estaban spoileando o si es que la trama ha cambiado un poco y se van a llevar después una sorpresa. Lo otro está relacionado a las cartas Sakura obviamente y yo tengo dos ideas. Ese poder pudo provenir del reloj también o quizás del clan de Akiho. Pero por el momento voy a salvar a Kaito no creo que sea él el involucrado aunque por supuesto deberemos esperar un poco para conocer más detalles. Las preguntas que me hago entonces es si robaron a Mirror con la intención en específica de usarla en contra de Sakura o si más bien para impedir que Sakura la utilice. Recordemos que Mirror es una carta que existe tanto en el mazo de las cartas Clear como en las cartas Sakura y que fusionadas podrían ser aún más poderosas. Lo otro que me vuelve medio loca es por qué no se robaron en todo caso a Light y a Dark que son las más poderosas del mazo de las cartas Sakura ahora cartas Shaoran. Pensaba también que quizás querían liberar las cartas para hacerlas inservibles pero parece que siguen con Shaoran y que se pueden usar sin problemas. Me pregunto también por qué Sakura no se preocupó un poco más por las cartas y por qué no fueron a buscar a Espejo de inmediato. Y ahora la teoría loca que apoyo al 100% es que Espejo podría ser utilizado en el futuro para crear a ese falso Shaoran que hemos visto en las visiones y los sueños de Sakura. No le digamos clon pero sí un falso Shaoran que podría ser el que luce manipulado en estas escenas específicamente. Sería súper súper genial ver Shaoran vs Shaoran en Clear Card con toda la acción que ya hemos tenido en Tsubasa y sería algo loco también pero bueno quizás no tanto. Pensando un poco más bonito también podría ser que Espejo se haya ido voluntariamente para luego ayudar a Sakura. También podría usarse Espejo para crear otra Sakura u otra Akiho y de esa forma engañar a los enemigos que son los del clan de Akiho. En otra escena vemos que Mirror parece no ser transparente aparentemente porque el fondo es blanco entonces no estoy segura si al final son o no son transparentes y pues anteriormente no lo eran. Este mundo Car Captor está a un paso de convertirse en un caos y lo que nos espera en el capítulo 50 es muy prometedor. Es un buen momento también como para un anuncio especial así que espero también que tengamos alguna sorpresa por allí los fanáticos del anime. También me pregunto si Touya entrará en acción ya que Mirror está involucrada y tienen una relación cercana y ya lo hemos visto en anteriores capítulos y por supuesto también en Car Captor Sakura la serie clásica. La mala noticia es que no tendremos capítulo de Sakura Clear Card hasta el 2021 al parecer y no estoy bromeando cuando digo que no sé cómo haremos para esperar tanto tiempo cuando realmente necesitamos respuestas. Necesito leerlos amigos por favor dejen sus ideas en la cajita de comentarios les voy a estar respondiendo también por supuesto y pues hasta aquí el video de hoy espero que no se me haya escapado nada muchísimas gracias por verlo si les gustó suscríbanse a Taku Press activen la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir a Taku Press nos vemos muy pronto